muy queridos blogueros bienvenidos a un nuevo vídeo mucho gusto por si tú a mí no me conoces mi nombre es el hoy y esto es el hoy travel blog señores llegamos a la segunda parada de nuestro crucero y llegamos a la segunda para encuentro en la isla del encanto puerto rico señores y específicamente en el área del viejo san juan aquí es donde ha pagado nuestro crucero en el día de hoy y yo con mucho anhelo con mucho cariño voy a traerles un vídeo a ustedes que espero realmente les vaya a gustar así que sin más preámbulos vamos a quedarnos conectados en este vídeo estamos la llegada al puerto del viejo san juan fue alrededor de las 10 de la mañana tal cual nos lo habían dicho en el itinerario son solamente vas a poder disfrutar de la hermosa vista que tiene la entrada a este pueblo sino que para nuestra sorpresa se encontraba atracado en más digra de carnival que yo nunca antes lo había visto bueno señores ya desayunamos ya estamos listos ahora es el momento de desembarcar de este marco msc si es que para ir a conocer la magnífica isla de puerto rico específicamente en la parte del viejo san juan así que ya estamos ready señores ya estamos ready pero vamos a hablar un poquito de historia señores y aquí de puerto rico un poquitico de historia hay un personaje muy famoso conocido como juan ponce de león y este hombre este explorador famoso que estaba en todos lados que es muy conocido por buscar la fuente de la juventud en el caribe no sé si la habrá encontrado no pero bueno en el año 1508 juan ponce de león fundó este pueblo como escaparra en honor a la isla de a la provincia de cáceres en españa un año más tarde dado que él tiene el mismo nombre que la provincia de cáceres en españa genera un poco de confusión le pusieron puerto rico para que no existiera más un problema entre los marinos y eso a la hora de navegar hacia un punto hacia otro pero diez añitos o once añitos más tarde en el año 1521 se le bautizó como san juan bautista de puerto rico a esta isla hermosa y hoy en día se le puede conocer como los dos nombres ya sea puerto rico o san juan bautista de puerto rico que te parece la historia y los detalles curiosos que tiene esta isla a ver déjame explicarte algo el pueblo de san juan no tiene playa no tiene ruizón no tienen muchos recursos naturales que tú puedes disfrutar a diferencia de otras zonas que hay en puerto rico pero hay muchísimas cosas que tú puedes hacer y también datos interesantes que puedes conocer pero por ejemplo es bien sencillo ya establecida en el año 1521 san juan de puerto rico es la primera ciudad de los eeuu más antigua es la primera justo por delante de san augustín que fue establecida en el año 1526 que te parece viste san juan de puerto rico más vieja que san augustín que muchos seguro piensan que san augustín es el pueblo más viejo que tiene en los eeuu y no es así es san juan bautista de puerto rico lo otro que tú tienes que saber es que aquí hay muchas actividades que tú puedes hacer porque no importa que no haya playas que no haya resort y cosas así aquí muchas cosas que tú puedes hacer recorrer sus calles caminar aprender un poquito de su historia que nunca viene mal siempre es bueno conocer un poquito de los lugares de la historia perdón de los lugares que uno visita y por supuesto también disfrutar de la buena comida caribeña de aquí de puerto rico es la buena comida puertorriqueña y bailar salsa porque no bailar salsa así que si tú estás planificando un viaje a puerto rico sobre todo a esta parte del viejo san juan hay muchísimas cosas que tú puedes hacer es yo quería visitar la casa del gobernador mis queridos blogueros pero no se puede porque me entropesaba con esta protesta que están dando y todas las calles adyacentes que te llevan a la casa del gobernador está totalmente cerrada y bueno los policías que están ahí que no te van a que te van a prohibir el paso que no puedes pasar el paseo del morro es otra de las actividades que tú puedes hacer cuando estés en esta parte del viejo san juan mis queridos blogueros esto fue construido en el año 1999 que fue cuando abrió sus puertas y fue una construcción que se hizo para extender lo que existía de castillos que había sido construido en el siglo 18 así que si tú tienes deseo de caminar un poco explorar lo que son unas ruinas antiguas de un castillo en esta parte del viejo san juan puedes venir aquí al paseo del morro que te aseguro que con un buen sol enje lo vas a pasar bastante te encuentro en el parque de las palomas mis queridos blogueros otro de los lugares que tú puedes visitar cuando vengas a esta parte del viejo san juan en puerto rico y déjame decirte que tú no puedes darle comida a las palomas a no ser que en la entrada tú pagues los dos dólares con 50 centavos o menos de tres dólares que cuesta comprar en la comidita de las palomas para que tú se la des personalmente pero tiene que ser la que ellos te den no la que tú le quieras dar o la que tú traigas de afuera sino la que ellos te vayan a dar para que mantenga eso en mente el viejo san juan te ofrece un ambiente exquisito no solamente por toda la historia que hay entre sus calles y residentes sino porque esta parte de la ciudad es muy hermosa tranquila con un ritmo de vida afable también porque su arquitectura te va a brindar una idea de cómo era vivir en la época en que fue fundada si tienes la oportunidad de visitar este histórico pueblo hazlo que estoy seguro que te va a encantar me creó lo que no puedes venir a puerto rico y no probar su comida así que me detuve en este restaurante que se llama bari para almorzar aquí todo otro una cervecita y déjame contarte que realmente fue una magnífica experiencia para considerando que estamos en los puertos ricos que también es territorio de eeuu el precio es prácticamente igual que en los eeuu pero realmente fue una magnífica empresa me apetece me provee unas croqueticas de jamón serrano con queso manchego y también queso deuda espectaculares superó mi expectativa también me comí una pechuga de pollo empanizada como pongo bien ensaladita y mi señora se comió un filetico de gruper con también su ensaladita y unos tostoncitos y para terminar un buen flancito de queso que nunca puede faltar en la mesa donde yo me siento a comer y para café también siempre hay un buen tiempito después de un buen almuerzo pero déjame decirte esta gente se toman el café bien fuerte no te puedo explicar más fuerte e incluso que lo tomamos en eeuu o en nuestro propio país cuba dios mío que fuerte está este café pero está bien sabroso me encuentro justo delante y caminando por las calles que se construyeron por primera vez en este pueblo cuando este pueblo se fundó toda esta zona en la que yo estoy caminando ahora fue lo primero que se construyó para allá para el año 1509 1508 es por ahí cuando se empezó a construir el pueblo de san juan bautista de puerto rico señores verdad que el caminar por aquí es muy bonito es la belleza que tiene sus casas sus construcciones de las calles de verdad que tiene un ambiente muy hermoso mi querido bloguero y de esta manera vamos a llegando al final de este segundo vídeo o sea bueno de esta segunda parada en nuestro viaje en crucero por una semana aquí en san juan puerto rico espero realmente que hayas aprendido algo que te suscribas al canal que le dejo un like que me regales un comentario que me cuentes qué te pareció si vendrías a visitarlo yo sé que la parada no fue muy extensa porque ya tenemos que ir regresando hacia el barco pero como siempre les digo nos vemos en una próxima aventura que en esta ocasión va a ser puerto plata chao 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 Gracias por ver el video.